¿Qué montaña es esa? Superstition Ahora me tocó venir con toda la familia Esto es para enseñarles la montaña Superstition Aquí es donde estuvo toda la historia de los mineros Y aquí precisamente atrás de mí Aquí así, no sé si se va a alcanzar a ver con el sol Pero ahí atrás está una mina Que está Pues yo creo que todavía trabajan ahí Tiene propiedad privada en todos lados Cartelones de propiedad privada Y así no, ¿por qué meterla? Pero Ahí está la montaña Esta montaña Tiene una historia Pues tiene muchas historias Y antes de los 1800 Pero en los 1800 pasó una historia con el señor Jacob Waltz Que ahorita tomé un video con el drone Y mientras esté volando el drone Les voy a empezar a platicar todo lo que pasó ahí Pero aparte de la hermosidad que tenemos allá atrás Se me hizo bien triste ahorita que veníamos aquí por el camino Porque en todo este camino Todo esto aquí puedes acampar El lugar donde está, sí puedes acampar Pero La gente viene y tira basura Y había mucha, mucha, mucha basura Y por eso empiezan a cerrar todos estos lugares Pero ahí está la hermosa y misteriosa montaña Caminar así poquito Yo ahorita traje a mi familia Pero ahí traemos agua Traemos todo Porque no se sabe si se puede quedar la camioneta o algo Y estamos lejecitos de aquí de la ciudad Y es peligroso Así es de que Ahorita les voy a empezar a comentar Lo que pasó con el señor Jacob Waltz en esa montaña Así es de que Ahí estamos Los famosos mitos y leyendas De La Superstition Manus Las montañas Superstition Estas montañas cuentan la historia Ojo Yo no soy historiador Solo comento los mitos que se cuentan Y las historias o relatos de este lugar Que yo he escuchado al pasar los años En los años Más o menos como en 1840 Se cuenta una de las historias Que hubo un ataque a la familia Peralta Esta familia no saben si eran mexicanos O si eran españoles Lo que se cuenta Es de que iban al sur Con rumbo para México Con unos burros cargados de oro Y fue cuando hicieron el ataque Los apaches Quedándose con el oro A ellos no les servía de nada el oro Pero Sabían que era algo importante Para el hombre blanco Esto como todo lo que se dice Puede que sea cierto O puede que sea Puede que sea leyenda Yo pienso que si hay rumores O si hay dichos Leyendas Es como el dicho que tenemos De que si el arroyo suena Es porque agua lleva En verdad Yo pienso que tiene algo de verdad Y han habido muchos muchos misterios En estas montañas Me gustaría Contarles todo lo que tengo escrito Para estas montañas Pero va a ser una sorpresa Yo pienso que voy a hacer una colaboración Con alguien Alguien Que ustedes quieren mucho Esperemos Este Y esto es todo Por mientras Pero les dejo estas fotos Que he tomado Al pasar del tiempo Esto es lo que veo yo Desde mi casa Estas montañas hermosas Así es de que Si les gusta este video Si les gusta La historia De la Superstition Mountains No sé si la hayan oído Pero puedo hacer Algo así Y Y si les interesa Pues Puedo hacer una historia De esto De hecho ya tengo escrito Solo necesito Que comenten Y le den like Por favor Y suscríbanse Por favor Si no se han suscrito Gracias Hasta luego